Hola a todos, hoy os traigo una actualización muy importante sobre Purerro 4 DDXO. Llevo analizando este software desde sus primeras versiones y siempre he creído que a día de hoy es posiblemente la mejor opción que tenemos para la reducción de ruido mediante inteligencia artificial. Además de que es un programa que ya sabéis que no solo se limita a esa tarea, sino que también nos ayuda a corregir el viñeteo, distorsiones de la lente, etc. a través de los perfiles de los módulos que DDXO va sacando para objetivos. Sin embargo, como ya mencioné en mi review, cuando salió la versión de Purerro 4 había un problema importante que afectaba a las imágenes muy subexpuestas, esas fotos que salen casi negras y que después necesitamos levantar mucho las sombras en edición. El problema en concreto que teníamos era que al levantar la exposición de esas imágenes aparecía una dominante verdosa muy fuerte que dejaba la foto prácticamente inusable. Esto evidentemente afectaba severamente a las imágenes tomadas en condiciones extremas de subexposición, lo que puede ocurrirte cuando por ejemplo una noche pues no tienes todo el tiempo para poder hacer exposiciones demasiado largas en un lugar que esté oscuro porque por ejemplo pues quieras hacer varias composiciones para varias panorámicas. Y por supuesto, esto también afectaba a esos casos en los cuales quisiéramos utilizar el ISO invariante si tenemos una cámara que cuente con un sensor compatible con esa característica. Y retomando el tema de Purerro, tenemos buenas noticias porque después de varias actualizaciones, en la última versión de Purerro 4 parece que ya sí que anda en el clavo y han podido corregir ese problema que os comentaba de la dominante verdosa. Así que vamos a pasar ahora al ordenador para comprobar no solo esta cuestión, sino también vamos a comparar varios de los ejemplos con los resultados que podemos conseguir con la inteligencia artificial de Adobe. Bueno, pues ya nos encontramos delante de la interfaz principal de Purerro 4 y os voy a mostrar rápidamente los parámetros que utilice para la conversión de los archivos que ahora vamos a analizar. Ya sabéis que es muy fácil utilizar Purerro, cogemos los archivos RAW originales, importante los archivos RAW siempre, los pasamos a la interfaz, en el caso de que haya algún nuevo módulo de ópticas disponible y no lo tuvierais descargado, saltar a la pop-up, aceptáis, descargáis esa corrección de ese objetivo y ya está. Seleccionamos los archivos que queremos convertir, clic derecho sobre ellos, procesar archivos y ya aparece el menú que tenemos en la última versión. Aquí podemos ajustar la salida, eso ya lo vimos en el tutorial, pero muy rápidamente, en las correcciones yo recomiendo que apliquéis siempre D'XD2, es decir, el método de procesamiento más avanzado con el que cuenta ahora mismo Purerro. Y luego, en la difuminación del objetivo, yo lo suelo dejar de este desplegable en suave y en la pestaña de avanzado también es muy importante la luminancia, la ajustaréis un poco al gusto según el ruido que haya presente en la escena, yo lo suelo dejar en 40 y suele funcionar bien, pero intensificar los detalles sí que creo que es bastante importante que lo llevéis a valores negativos. Yo, menos 10, menos 15, creo que funciona bien. Bien, en todas las muestras que vais a ver hoy, he utilizado estos parámetros que tenéis ahora mismo en pantalla, con los cuales recuperamos detalle, pero aparte no fuerza demasiado lo que es esa recuperación bruta de detalles que puede conducir a cosas extrañas, como ahora vamos a ver que sí que hace la inteligencia artificial de Adobe. Una vez que tenemos todo esto, pulsaremos en aplicar, procesar ahora, y fijaos cómo estas cuatro fotografías son de una Sony A7C, aunque veáis lo que es el viñeteo del ojo de pez, pero son archivos de 24 megapíxeles que ya veis cómo se procesan en menos de 40 segundos los cuatro. Va muy rápido, yo tengo un Mac Mini M1 de 16 GB y en lo que estoy hablando se va a convertir todo para que veáis lo poco que tarda. Esto, en el caso de la inteligencia artificial de Adobe, con el Mac Mini M1 es muchísimo más lento. Tarda un minuto y medio aproximadamente por cada fotografía en la inteligencia artificial de Adobe. Así que en lo que hago una conversión con la inteligencia de Lightroom o de Camera Raw, aquí ya he terminado todo el procesamiento como veis ahora. Y una vez que ya sabemos los parámetros utilizados, vamos a comparar el antes y el después de la actualización. Fijaos, esta fotografía la hice a principios del verano pasado y este es el archivo que convertí, pues eso, a principios del verano pasado, cuando todavía no estaba disponible esta actualización. A pesar de ser una imagen que hay información de sobra para recuperar en luces y sombras, ya que apliqué ISO 640 en la A7C por motivos del ISO invariante, bueno, pues fijaos cómo, en este caso, la dominante verdosa es brutal. Todo el paisaje está contagiado de esa dominante que, como os decía, en fotos muy subexpuestas hasta esta última actualización era algo que pasaba siempre. Foto muy subexpuesta, una dominante verdosa que se cargaba completamente la conversión. Sin embargo, con los parámetros que acabamos de ver y esta última versión actualizada de Pure Raw, si yo levanto la exposición, levanto las sombras y recupero las iluminaciones, fijaos cómo he recuperado demasiada luz. Fijaos cómo ahora el detalle sí es perfecto y no solo el detalle es bueno, sino que ya no tenemos ese problema de la dominante verdosa. Está completamente solucionado. Otro ejemplo que es extremo y por eso lo he utilizado en otros análisis de Pure Raw y, de hecho, en la versión 4 lo vimos y comprobamos que aparecía toda esa dominante verdosa en la zona inferior de las rocas. Bueno, pues fijaos cómo ahora con la conversión realizada con la actualización de Pure Raw, eso ya no ocurre en la zona inferior. Este archivo, evidentemente, sigue siendo un desastre en cuanto al detalle porque es una imagen insalvable, pero ya no tiene ese problema. Si comparamos, de hecho, este archivo con la conversión que podríamos conseguir a partir de la inteligencia artificial de Adobe, a la derecha es la inteligencia artificial de Camera Raw para reducción de ruido. Bueno, pues observad cómo la zona inferior se muestra peor, tiene más esa dominante verdosa y se aprecia peor el detalle. Ninguna de las fotografías para mí es que quede bien porque el detalle es muy difícil. Era una fotografía que quedó extremadamente subexpuesta, pero bueno, en este caso la imagen de la izquierda queda claramente mejor en cuanto a la representación del tono y del detalle en toda esa parte inferior. Vamos ahora con una imagen que me encanta, realizada el pasado verano durante las vacaciones con la familia en el Parque Nacional de la Banoas, en los Alpes franceses. Esta fotografía está de nuevo a ISO 800 para con el ISO invariante poder recuperar las sombras sin quemar las luces. Observad cómo en esta fotografía, que evidentemente no será el procesado final porque esto tiene mucha luz, esto es para que veamos solo el detalle, no hay ningún problema con esa dominante verdosa de las fotografías subespuestas antes de la actualización de Pure Raw. Y de hecho el detalle a mí me encanta cómo luce, porque al poner esa configuración negativa de intensificar detalles en menos 10 y la corrección en suave de la difuminación del objetivo, pues tenemos un detalle que es uniforme, que no queda forzado en cuanto a la recuperación y que a mí me gusta mucho cómo queda así. De hecho, si comparamos este mismo encuadre, pero a ISO 6400, a la izquierda la conversión con Pure Raw y a la derecha con la inteligencia artificial de Adobe, es decir, Camera Raw, vamos a poder comprobar cómo lo que es Camera Raw por defecto intenta ya recuperarte demasiado detalle y conduce a este sobreenfoque en las plantas. Es decir, la recuperación en las sombras es mejor, claramente Pure Raw limpia mejor el ruido, recupera el detalle sin forzar luego tampoco ese detalle fino. Esto es por utilizar, como digo, esa configuración de detalle negativa en Pure Raw. Pero observad estos arbustos cómo están, fijaos la diferencia, la parte de atrás está similar en los dos, pero en esta parte de aquí la inteligencia de Adobe está tratando de recuperar demasiado detalle y esto conduce a un resultado en las piedras, en los arbustos, que es poco natural, que parece sobreenfocado. Fijaos aquí, como también se nota muchísimo en esta fotografía que corregí, que convertí con Camera Raw, toda la zona de las plantas, pues casa, choca mucho, choca mucho lo que es esta zona de mucho detalle con las zonas que detrás tienen menos detalle. Fijaos cómo aquí en Pure Raw es mucho más uniforme toda la representación del detalle, desde la zona final de los arbustos hasta lo que es toda esta parte de las plantas. Queda mucho más homogéneo aquí, queda más raro esa zona de atrás de poco detalle, las plantas más sobreenfocadas. Entonces, bueno, son cosas que evidentemente se ven cuando amplias, pero que están ahí. Y seguimos con el Parque Nacional de la Banoas, a la izquierda la fotografía, tal y como sale de cámara, a ISO 800 y a la derecha con las sombras levantadas. Ampliamos al 100% y comprobamos cómo el detalle es excelente, queda muy uniforme por todo el encuadre, a pesar de ser f1.8 en este caso, con el Viltros 16 milímetros. Observad cómo el detalle, todo lo que es en la zona de la montaña, el detalle fino por la valla, luce todo perfecto, sin rastro de dominante verdosa y con un detalle fino y homogéneo. No obstante, en la fotografía anterior, el cielo, las estrellas tenían trazas, así que hice una fotografía a ISO 6400 y 15 segundos para que estuviesen más estáticas y poder combinar luego las dos imágenes. Sin embargo, si ampliamos aquí y nos vamos a la corrección que ha realizado del detalle a la derecha la inteligencia artificial de Adobe y a la izquierda por error, pues podemos comprobar cómo en este caso de nuevo DXO está recuperando muchísimo mejor el detalle. No es solo que sea más uniforme ya, como hemos comentado, al no aplicar ese sobreenfoque que sí tenemos con Adobe, sino que en este caso, cuando las cosas se ponen muy complicadas, fijaos cómo los trazos en la zona del detalle son mucho más bruscos. En la conversión que hizo Camera Raw, que sería la misma que Lightroom, se nota mucho más ese efecto acuarela. Y vamos con el último ejemplo, fotografía en Collado Germoso, en concreto esta exposición para el posado que luego integraré en la panorámica final con Petegui. Bueno, pues si comparamos lo que es la conversión realizada por Pure Raw y a la derecha, voy a ponerlo bien, con la inteligencia artificial de Adobe, ampliamos al 100% y comprobaremos cómo en la fotografía de la derecha, la que corresponde a Camera Raw, el detalle fino en las rocas es bastante peor. Ha tratado de recuperar mucho detalle y es muy forzado, queda muy sobreenfocado y queda peor. De hecho, si nos vamos incluso a la zona de la niebla, fijaos cómo la fotografía de Pure Raw, bueno, pues tiene toda la niebla bien representada. Sin embargo, en la de Camera Raw aparecen estrellas, es decir, ve una zona lisa, está tratando de recuperar, hay detalle y eso no queda bien. Así que el detalle de nuevo, pues queda mucho más natural y mejor representado lo que es con Pure Raw. Otra vez comentar que evidentemente son cosas que apreciamos cuando se hacen cierto nivel de ampliación, pero que es conveniente, bueno, pues resaltarlas y que ahí están. Y únicamente, como he añadido, comentaros que respecto del uso de estos programas para astrofotografía, es decir, para fotos del cielo nocturna, mi opinión continúa siendo la misma de siempre. Ni Pure Raw ni la IA de Adobe son en absoluto una buena solución para el preprocesamiento de fotos de vea láctea. Para eso, yo os recomiendo seguir otros tutoriales como los que en un momento os voy a dejar por ahí arriba en pantalla. Oye, pues para que cuando termine este vídeo paséis por ahí a verlos. Así que ya lo sabéis, si tenéis Pure Raw, id corriendo a actualizarlo. Y si no lo tenéis y os interesa comprarlo, abajo en la descripción del vídeo os dejo como siempre mi enlace de afiliado y también en el primero de los comentarios fijados. Y nada más, espero que este análisis actualizado os haya resultado de interés. No olvidéis, si os ha gustado, suscribíos y dejadme un comentario con vuestras impresiones. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos muy pronto.